¿Por qué escogiste la modalidad virtual de formación? Primero por economía, porque te tomas el estudio averiguando y esa carrera es demasiado costosa, demasiado. ¿Y virtual por qué? Por el tiempo. El tiempo es lo que realmente a veces no le queda aún, entonces llega uno al apartamento, estudia un rato o de pronto un descanso que uno tiene, a veces de 3, 4 o 6 horas, entonces en ese lado alcanzo a repasar, a hacer tareas de actividades. ¿Cómo es la relación con tus tutores y con tus compañeros? Hasta el momento ha sido bueno, excelente. Hasta el momento pues cualquier cosa o cualquier duda que siempre he tenido, ya bien sea por correo o de pronto que si ellos están conectados por Skype en ese momento, entonces las hago de una vez y la explicación es instantánea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!